Esta edición de 21 de cine es muy importante para nosotros como México y ahora contamos con la asistencia de ocho estados que nos están acompañando aquí dentro del stand de México. Tenemos al estado de Jalisco, de Guanajuato, tenemos a Hidalgo, también Ciudad de México, Cancún, tenemos Vallarta Nayarit. Entonces el hecho de que nos acompañen y que ellos mismos sean los que puedan decir toda la grandeza con la que cuenta México, también nos acompaña Chiapas, Campeche, entonces ellos vienen a mostrar toda esta grandeza que tenemos en México, la riqueza, a mostrarnos como un país más allá de playa, que puedan conocer su cultura, su historia, turismo de naturaleza. Entonces es un escaparate muy importante para nosotros porque nos permite tener ese acercamiento tanto con el público final como mantener la relación con los turoperadores, con toda la gente de la industria turística. Pues definitivamente los invitamos a que conozcan México, que disfruten, que se apasionen con su historia, con su comida, con sus playas, con sus lugares coloniales. De verdad México es un lugar maravilloso, es un lugar mágico que definitivamente tienen que vivirlo para creerlo. Muchas gracias y ya los esperamos.